Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un asa o un cordón y lo más importante es que te voy a enseñar cómo unirlos a nuestros ganchos entonces, para comenzar, lo primero que necesitamos es posicionarnos aquí a nuestra lana y en nuestro ganchillo, ganchito que tenemos aquí, este, me voy a posicionar aquí voy a sacar y aquí voy a hacer una cadenita me vuelvo a pasar por debajo, saco y aquí voy a hacer un punto bajo mi primer punto bajo, voy otra vez, el segundo el tercero el cuarto y el quinto punto aquí está, cinco puntitos si ustedes quieren, pueden llenar el espacio que me sobra aquí en mi caso me parece que esa cantidad está súper bien ahora, lo que voy a hacer aquí es que voy con una cadena y me voy a posicionar de este lado y aquí vamos con nuestra puntada tunecino que es la que vamos a utilizar para nuestra asa me voy a posicionar aquí, saco, me posiciono en la siguiente, saco, en la siguiente, saco, en la siguiente y en la última y como pueden ver tenemos dos, cuatro, seis aritos sobre el ganchillo entonces, voy a agarrar una lazada y el primer arito lo voy a sacar solito agarro lazada y ahora voy a sacar dos aritos agarro lazada y ahora saco dos aritos agarro lazada y saco dos aritos lazada, saco dos lazada y saco estos dos ahora me voy a regresar abajo, aquí bajito y voy a agarrar estos palitos que me quedaron aquí entonces, me posiciono acá, en el primer palito este, agarro lazada y subo voy al siguiente palito, agarro lazada y subo el siguiente palito, agarro lazada y subo el siguiente y el último que es este palito que se forma aquí allí introduzco y saco ahora, saco este solito lazada, saco dos lazada, saco dos lazada, saco dos lazada, saco dos y lazada, saco dos ahora vamos otra vez me posiciono aquí, sin agarrar lazada, por supuesto aquí, agarro y subo el siguiente palito, agarro lazada y subo el siguiente palito, lazada y subo el siguiente palito, lazada y subo y el último que es este palito que se forma aquí y subo ahora, para cerrar todos estos aritos el primero, solito ahora dos, 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 dos y dos y de esta forma, amigos y amigas es como ustedes van a continuar miren como se va formando la verdad es que este es un cordón muy fácil, muy sencillo y lo más importante es que es muy resistente entonces, de esta forma vamos a continuar y continuar y continuar hasta que ustedes tengan el largo que ustedes necesiten en mi caso, miren yo tengo aquí, he avanzado con este para mostrarles aquí está, miren su tamaño es bastante largo la verdad mide aproximadamente como 80 centímetros, 90 centímetros así es como se ve miren y ahora aquí para cerrar y poner mi gancho que es este de aquí vamos a hacerlo de la siguiente forma yo me voy a posicionar aquí en estos aritos donde yo he quedado ahí está y me voy a posicionar en mi gancho y miren lo que voy a hacer amigos aquí me voy a posicionar dentro voy a sacar y voy a cerrar uno dos tres me posiciono aquí saco y voy a cerrar uno dos tres me posiciono aquí saco y cierro uno dos tres me posiciono aquí saco uno dos tres y el último me posiciono aquí y saco uno dos tres y de esta forma es como queda nuestro cordón fijadito entonces aquí podemos hacer una cadena y cortamos aquí sacamos y lo más importante y lo más importante pueden esconder esta hebra por dentro y así es como queda nuestra asa o nuestro cordón entonces amigos y amigas espero les haya gustado mucho esta forma tan práctica de realizar cordones o asas para bolsos si así fue pues déjamelo saber en los comentarios la verdad me encantaría saber tu opinión y me encantaría saber si te gustó o no entonces esto ha sido todo nos vemos hasta una siguiente oportunidad chao 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 chao